Hola, ¿cómo están? Soy Verónica Velázquez y esto es Hecho Local. Hoy vamos a vivir la experiencia del tranvía de Medellín y la transformación del corredor de Ayacucho. Me encuentro en la estación San Antonio del Metro, donde comienza el recorrido de 4,3 kilómetros hacia el barrio Alejandro Echavarría. Estoy muy emocionada de estar en este medio de transporte, que existe en otras ciudades como San Francisco, Madrid y Berlín. Existió en Medellín también entre 1921 y 1951, con un recorrido de 4,7 kilómetros entre el Parque Berrío y la Plaza del América. Ahora, ¿cómo obtiene energía eléctrica el tranvía? Gracias a la catenaria y al pantógrafo. La catenaria es el cable aéreo que alimenta energía eléctrica al tranvía. Y el pantógrafo, el que transmite esta energía eléctrica al tranvía, una vez se conecta con el cable aéreo de la catenaria. ¿Por qué es positivo que funcione con energía eléctrica? Porque se dejarán de emitir 7,357 toneladas de CO2 al año. Y así tendremos... ...más aire limpio para respirar. Ahora, vamos a recorrer a pie el corredor tranviario de Ayacucho, que contiene 27 expresiones artísticas en cerca de 3,000 metros cuadrados y 267 fachadas que fueron restauradas y pintadas con el apoyo de la Fundación Orbex. Cada uno de los propietarios recibió asesoría de dos equipos, uno social y otro técnico, para seleccionar los colores de su fachada y otorgarle una personalidad mágica. Es así como el tranvía de Ayacucho, además de ser un gran avance en términos de movilidad sostenible para Medellín, se constituye como un ejemplo de transformación del espacio público, en el que se creó un gran bulevar peatonal para caminar, observar y disfrutar. El recorrido resalta la identidad, riqueza histórica y cultural por medio de murales, mosaicos, grafiti, escultura y fotografía. Síguenos como ArrobaHechoLocalTV en Facebook, Twitter e Instagram. Y cuéntanos qué Hecho Local quieres que visitemos. Se nos acabó el tiempo por hoy, nos vemos la próxima con otro Hecho Local. ¡Suscríbete al canal!